...de la televisión, aunque Juan Luis nos hablaba del 30 de junio. ¿Veremos algo? ¿No veremos nada? Esta es la pregunta que nos ha llevado a una tienda de electrodomésticos, buscando soluciones. Y claro, lo de tener que comprarse una tele nueva, ya nos enteramos que no hace falta. De ninguna manera. La tele de toda la vida vale perfectamente. Y decimos ese horizonte de 2010 porque sabe a partir de entonces cuando todo el mundo tendrá que ver la tele con el formato de televisión digital terrestre. Ahora hay gente que lo ve por la TDT o gente que lo ve por el sistema analógico. Pero ya, ahora en junio, va a haber unos 5 millones de valientes españoles, en torno a 1.300 municipios, que van a empezar en una primera fase de adaptación a la TDT. Entre ellos, aquí en Asturias, será el municipio de Oviedo. Concretamente será el emisor de Oviedo-Naranco el que va a cambiar a TDT. Y se verán afectados vecinos de Oviedo, de esa zona de influencia, también de Posada de Llanera y de los pueblos o localidades que estén en ese entorno de influencia de las ondas hercianas. Bueno, Eduardo, habíamos dejado la tele sintonizando. Ahí nos vemos, fíjate. Vamos a darle al mando, si te parece. Porque tenemos ya todas las... Mira, como muestra un botón, ahí tenemos la 1, esa es la tele. Y ahí vamos a poner la 2, porque para que constatar... Vamos a cambiar un poco... Aquí está, esta es, ¿no? Esta sería. Fíjate, bueno, pues la gente que llegue un poquito más tarde a casa puede estar viendo Conexión Asturias. Es verdad. Oye, pues que le ha pillado haciendo la compra, bueno, pues tiene la TPA2 y lo puede ver un poquito más tarde. La TPA2 emite con una hora... Eso es, eso es. Ahí está. Y todavía pueden ver ustedes. Bueno, pues si llegan un poquito tarde a casa y no les da tiempo de ver Conexión Asturias, pues bueno, lo pueden ver. Pero ahí ven que la TPA2 emite en digital y ya se puede sintonizar. Con lo cual, en Pravia de momento, se puede ver la TDT. Teniendo en cuenta que están en pruebas. Eso es. Que quede bien claro esto. No vengan los vecinos ahora de Pravia y no vayan a eduarlo. Que ahora hay momentos en que lo quiten. Eso es. No vayan a quitar de momento el tema y te peguen la bronca. Bueno, vamos a ver cómo se puede articular esto de los aparatos porque decíamos, lo principal y básico, voy a dejar aquí el mando de distancia de la tele, ponte para aquí para que nos puedan ver bien en casa, lo principal y fundamental es saber si tu zona donde vives tiene cobertura. Para eso hay una cosa muy sencilla, le puede decir usted, señora, a su nieto o a su hijo que entre en internet, hay una página del ministerio, televisiondigital.es y ahí puede consultar si su zona donde vive tiene cobertura para las ondas de TDT. Una vez superado ese paso, que ya sabe que donde vive se puede ver la TDT, ¿qué tiene que hacer? Saber si la antena de su edificio donde usted vive está preparada para recibir la TDT. Y ojo porque en esto hay un matiz. Distingamos edificios de muchos vecinos, de muchos pisos, con aquellas casas de zonas rurales, por ejemplo, donde viven en una casa individual y tienen una antena de televisión, lógicamente. Individual, exactamente. Y aquí cambia un poco el... Exactamente, porque la antena individual no tiene falta de ninguna reforma. Con poner un TDT, sin tramizarlo, se empieza a ver. Eso es. Si usted vive en una casa individual, olvídese de lo de la antena de la comunidad y ocúpese solo de la segunda parte, que es la que vamos a comentar a continuación. Si vive en un edificio de pisos, que sepa también, bueno, pues que el Principado de Asturias también ha desarrollado una serie de políticas de subvención para adaptar esas antenas exteriores. Luego, dentro de casa, cada uno la suya. Acércate para aquí, Eduardo, porque tenemos distintos adaptadores de TDT. Ponte para aquí, aquí a mi vera, y así pueden ver en casa distintos modelos. Tenemos este que estamos viendo ahora, que es un modelo intermedio. Podríamos decirlo así, ¿no? Bueno, sí. No son ninguno de precio alto, de gama más alta, porque antes comentamos que había de gama mucho más alta. Son más o menos normales. Bueno, depende de la marca. Tiene ningún precio, evidentemente. Pero, básicamente, son lo mismo. La diferencia estaría en que algunos llevan el héroe conector para conectarlo al televisor y llevan otro para conectarlo, por ejemplo, a un vídeo para que el vídeo pueda grabar los canales de TDT. Eso es. Estamos viendo distintos aparatos de adaptación a la TDT y los precios, para que se hagan una idea, este que tengo yo ahora en la mano rondaría los 70 euros. Sí, ese es un poco más alto. Eso es. Y este de aquí de la derecha. 50 y algo, y este 33. 54 y 33. Bueno, esto va en proporción inversa al tamaño. Es decir, aquí, cuanto más pequeño, más caro, Eduardo. Pero, bueno, también va un poco en la comodidad. Y ya para los más sofisticados tenemos un DVD para ver películas, pero que lleva incorporado el adaptador a TDT. Para que pueda grabar. Es decir, que tienes una tele convencional y tú puedes tener este vídeo y ver perfectamente la televisión digital. Y grabarlo. Eso es, y grabarlo. Bueno, con todo esto, luego lo que vamos a hacer es un experimento. A ver qué te parece. Con dos teles viejas, vamos a poner una que tenga euroconector y otra todavía más vieja, que no tenga ni siquiera euroconector, que son estos aparatitos que usted ya conoce perfectamente. Vamos a intentar sintonizar la TDT. ¿Te parece bien la experiencia? Perfecto. Porque es que lo estamos diciendo. No hace falta tirar la tele, que la gente está empeñada en tirar la tele y todo el mundo dice, ahora tengo que comprar una tele nueva. ¿A que no? No, exactamente. Sería lo ideal, pero no, no es el clásico. No, sería lo ideal. Bueno, pues dentro de un rato hacemos esa experiencia para que vea cómo se puede uno adaptar a las nuevas tecnologías de una manera muy sencilla. Hasta ahora. Oye, Juan Luis, que si quieren cambiar de tele, que también, ¿eh? A tele vendría bien también para el negocio, que ya tienen con el TDT y todo. Hasta luego, volvemos. Bueno, llamativa también la forma en la que realizan los entierros en una parroquia en Ponga.